Para realizar estas operaciones empezamos con lo que está dentro del paréntesis Para abajo, a ver, dentro del paréntesis hay una división y para las divisiones se tiene que multiplicar en diagonal Esta diagonal primero, 1 por 4 y eso va en la parte de arriba Ahora esta otra diagonal va en la parte de abajo, 2 y 3, ¿verdad? Lo puedes multiplicar o lo puedes dejar así también, 2 por 3 Arriba como era 1 ya no lo puse Ahora entre y baja este otro, ¿verdad? Y hacemos exactamente lo mismo Para dividir fracciones esta diagonal primero y va arriba, 4 por 2 Ahora esta otra diagonal después y va debajo Acá era 2 por 3 por y ahora esta otra O sea así Como hay multiplicaciones arriba y abajo podemos simplificar A ver, por ejemplo, allá Pero como vemos un 2 y un 2 se eliminan porque son iguales Es como si a cada uno lo hubieras dividido entre 2 Entre 2, 1 y entre 2, 1, ¿de acuerdo? Arriba solamente quedó 4, abajo 3 por 3 O sea se multiplica los que quedaron y queda 9 Respuesta final Por ejemplo, si habría abajo un 6 con el 4 se simplificaría en mitad y mitad, ¿verdad? En este caso ahí termina ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.